Hola muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal como estáis viendo no es ningún tipo de videojuego, es un blog ¿Por qué? Porque os quiero dar la bienvenida a lo que va a ser la serie blogger del canal ¿Cómo se va a llamar esta serie? Se va a llamar el reto blogger Será una serie en la que apareceré yo ¿Y de qué va a constar? Pues consta de que vosotros pongáis en los comentarios retos que queréis que yo haga Retos que queréis que yo haga en la vida real Retos que queréis que yo haga delante de una cámara como me estáis viendo ahora mismo Yo recogeré todos vuestros retos y los más factibles, los que se puedan realizar verdaderamente Intentaré realizarlos y me grabaré haciéndolos Puede ser cualquier cosa que se os ocurra, comer algún tipo de comida, tatuajes Lo más absurdo que se os pase por la cabeza puede ser Yo lo iré recopilando y los iré haciendo poco a poco ¿Vale? Para continuar, para ir haciendo esta serie que espero, espero que os guste y os agrade ¿Vale? Y básicamente este es el vídeo, no tengo nada más que decir Este es el primer vídeo para que empecéis a poner vuestros retos Para que yo empiece a recopilarlos y empiece a realizar esta pedazo de serie Que va a tener gracia por un tubo y os va a encantar, estoy seguro que os va a encantar muchísimo Así que dicho esto no tengo nada más que decir, dar like, favorito, suscribiros Porque lo que viene va a ser grande, va a ser grande Así que nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima, espero vuestra colaboración Adiós